Hola, mi nombre es María Alejandra y soy artista en Jena. Hoy les voy a mostrar cómo hacer un tatuaje muy básico, tradicional del arte Mendy. Ustedes van a poder jugar con esta figura y van a poder realizar muchos tipos de tatuajes si apenas están empezando, si quieren tratar de hacerlo en su casa. Bueno, principalmente les voy a mostrar con qué vamos a trabajar. Es importante que recuerden limpiar su piel antes de realizar esto, entonces que la mano no esté exfoliada, no cremas, no perfumes. Entonces para esto pueden usar alcohol y listo, ya estarían listos para empezar. Vamos a trabajar con jena negra. En lo principal yo recomiendo esta marca que es la que siempre uso, marca Golecha. Yo voy a usar negra, hay de otros colores, pero pues esta es la que más me gusta a mí. Entonces pues nada, les voy a enseñar cómo hacer este tipo de tatuajes. Entonces vamos a empezar marcando un punto central en la mano. para realizar una florecita. Pero primero vamos a hacer entonces una vez. ¿Cuál es el tipo de tatuajes? Ese tipo de tatuajes, aparte de que son digamos que un adorno muy bonito en el cuerpo, nacen en la India y son usados más que todo en las bodas, porque estos tatuajes son como un símbolo de buena suerte. Entonces las novias un día antes de su matrimonio acostumbran a tatuarse manos y pies. Hoy en día todo lo que es como, digamos, pues si todo lo hindú, todo lo de las mandalas y todo esto está muy en furor. Entonces por eso digamos que estos tatuajes han cogido tanta fuerza. Y ya no solo se están usando diseños así mendicino, ya se hace cualquier tipo de diseño. Digamos, esta figura que ven acá es la que van a ver a lo largo del tatuaje. Es una repetición de... como de semicírculos. Y los van a ver digamos que en todos los tatuajes tradicionales. Con esto ustedes pueden hacer lo que quieran. Es muy fácil, solo hay que repetirlo y así pueden crear muchos diseños. En cuanto a duración, estos tatuajes tienen una duración que depende... Estos tatuajes tienen una duración de aproximadamente 15 días. Pero también varía mucho según la absorción de tu piel, la temperatura y los cuidados que tú les tengas. Entonces puede durarte una semana como puede durarte dos. Esto porque puedes cambiar de diseño cada vez que quieras. Entonces no va a ser como un tatuaje permanente el que va a estar ahí contigo siempre, sino que puedes probar con muchas cosas. Entonces ya es solo repetir esta onda. Y así formamos como una especie de brazalete. Para los que no tienen la práctica y de pronto se les dificulta por el pulso y todo esto, es mejor que usen plantillas antes. Las plantillas las venden. También pueden usar digamos que un lápiz... Un lápiz corporal. Que después de que finalicen el tatuaje van a poder borrar. Con ese ya tienen la guía para pasar la ajena. Igual es muy simple el tatuaje que estamos haciendo. Muy rápido de hacer. Esta es una de las partes más comunes que se usan. Para hacer este tipo de tatuajes. Como les digo digamos en los matrimonios, las partes que las chicas suelen tatuarse son las manos o los pies. Pero también se pueden hacer en cualquier parte del cuerpo. O sea no quiere decir que solo se puedan llevar en las manos. Vamos a hacer una flor. Vamos a contornear esto. Y de nuevo vamos a repetir la secuencia. Y de nuevo vamos a repetir la secuencia. ponerle unos puntitos. Ponerle unos puntitos que adornen la flor. Ahora vamos a hacer esta figura. Y luego voy a hacer la secuencia. Vamos a repetir al otro lado y ahora lo vamos a sellar, a terminar como un pétalito acá en el dedo del centro. Si los espacios que les hayan quedado sin tinta, entonces lo rellenan. Y vamos a hacer el contorno nuestro. Esto es algo que se está viendo mucho en los espacios de uñas. Ahora te ofrecen planes cuando vas a arreglarte las uñas con un tatuaje en henna. Por lo mismo que les digo que está muy de moda todo este tema del Mendy. De hecho son muy bonitos. ¡Gracias! ¡Gracias! Digamos que el tiempo de secado de un tatuaje también depende de tu piel, pero cuando son líneas así delgadas puede tardar media hora y ya está seco. Él no queda así en relieve, sino que se comienza a levantar. Como una cascarita se te levanta, entonces ya finalmente te queda solo la tinta en la piel y no se ve así. ¡Gracias! 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 Acá lo que vamos a hacer es como una espiral. Y la vamos a rellenar. Es importante que no queden espacios pues al secarse se van a ver todos los huequitos y no queremos que se vean. Lo que vamos a hacer entonces es hacer más gruesa esta línea que hicimos acá. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. De esta forma. Y para terminar, vamos a alargarlo solo por este. Ustedes van a ver que los diseños Mendy son muy recargados. Entonces, hay veces que se tapan completamente la piel, que no se ven espacios. Pero yo solo voy a decorar un dedo. Es que ustedes pueden jugar mucho con esta secuencia que les digo. O sea, como ven, es muy simple y pueden crear muchas cosas con ellas. Los puntitos quedan disminuyendo su tamaño. Vamos a terminar con una especie de anillo. Nuevamente repetimos. Y ya lo hacemos. Y algo así que haría nuestro diseño. Con esto pueden hacer muchas cosas. Como les digo, no es muy complicado. Solo es de practicar. Digamos, para que su pulso sea mejor y eso. Igual pueden usar las plantillas. Pueden tratar de calcarlo en su piel antes. Para así guiarse mejor. Entonces, pues nada. Este es un tatuaje básico. Y ustedes pueden tratar de hacerlo en casa. Y, pues, espero que les haya gustado. Pueden contactarme por redes sociales. En arroba naturalgenainc. Me pueden encontrar en Facebook o en Instagram. Pueden ver más trabajos así de Mendy. Pueden ver tatuajes más contemporáneos. No solo se maneja esta modalidad, sino que ya ha avanzado mucho. Entonces, se manejan muchos tipos de tatuajes. Entonces, muchas gracias a todos.